Tómate una pausa y respira, ignora un poco El estrés de esta vida, cambia el sentimiento constante de ir a caminar Libre, recto, corazón abierto, abre las alas y vuela Tienes que sacarte las espinas por más que te duela Que el camino recorrido te haga ver tu sexto sentido Es el de sentir y no es el tacto, es el ser capaz de sentir Lo que no sienten tantos, poder avanzar cuando todo sale mal Aprender a caminar, no sin antes aprender cómo gatear Poder navegar a través de esta tormenta, no me renta estar estancado Porque me cuesta, pero me comer el mundo de un mocado Miro para atrás, solo para ver los pasos mandados Para recordar que mi suerte está conmigo y no en un par de dados La fama no es algo que persiga, lo que yo busco es alguien que conmigo coincida No aquel que para ser feliz tenga que ponerse encima mi camino hacia la cima Es gracias a mi gente, aquel que se quedó, aquel que fue valiente Aquel que transformó la lluvia en un sol sonriente La vida es un sueño hermano, hacemos muy poquito de todo lo que imaginamos Y lo notamos, somos libres y no lo somos Cuando nos callamos, encallamos tantas veces, no sé cuántas Si creces, es por lo que aguantas Esta vida no está hecha pa' cobardes Así que peleemos que pronto será tarde Quienes somos y a cada mirada que vemos es parte del cosmos Y a este universo del cual tú puedes dominar Porque tu universo eres tú, lo que yo te juro amar Nadie puede tener decisión sobre tu forma de vestir Y cuál es tu orientación Para nada, tú sabes lo que vales Y además que se vaya la fregada Hoy toca sentir la brisa en tus lágrimas Pindar una sonrisa donde solo había lástima Y pobre del que te toque El karma le dará su respectivo choque Estoy en esa edad en la que ya no quiero pelear En la que ya no quiero discusiones Más que disfruta de mis emociones Y temores en la que no quiero Alguien con un físico bonito Quiero alguien que al verme sonreír Diga gracias por ser mi tipo Quien entienda que lo bueno no es por un ratito Que comprenda que lo que vales es go Razoncito sonríe Que esa será tu mejor arma contra la envidia Sé que mejoras cuando lloras Yo también lo hago bajo la lluvia Es cuando ocurren los milagros El que hoy te ignora Mañana es el que te añora Ignora esta triste realidad Esta banda sonora Es la que sanará tu herida mortal A veces nos creemos muy poco para los demás Y nos olvidamos de lo valiosos que somos En verdad A veces solo nos basta la persona correcta Pa' volver a comenzar Y que más da lo que pueda pasar Si el objetivo de esta vida es pelear Y pelear hasta que la podamos disfrutar Solo soy una persona con problemas Un pobre tonto deprimido Que escribe poemas Con depresiones y temores Pero espero que con mis canciones No cometas mis errores Un día un cometa me dio la luz Para escribir en mi libreta Y ahora que estás tú Mi vida se siente completa Me siento el rey de este planeta Todos somos el pasado El presente deformado Y el futuro incierto Si eso pienso y eso expreso Tal vez debe ser cierto Peleemos ahora que todavía podemos Porque si nos vemos mañana Que nos vayamos Ya más nunca volveremos Un beso al cielo por las mujeres Que se fueron gritando Ya no seamos ni una menos Que las voces que callaron hoy Yo pondré su voz en alto El sexto sentido De transformar en una sonrisa Ese llanto Transformar en una sonrisa Ese llanto El sexto sentido Es el rey Y hemos vuelto a hacerlo Hemos vuelto a hacerlo El sexto sentido El sexto sentido El sexto sentido